Agua, suelo y bosques, tres elementos fundamentales para lograr el equilibrio en una cuenca hidrográfica. Cuando uno de ellos se ve afectado, las consecuencias resultan múltiples. La acción ilegal de personas inescrupulosas en los bosques espirituanos daña cada vez más al medio ambiente. Tal es el caso de este lugar en el poblado de Dos Ríos. Aquí entraron dos ciudadanos en horario nocturno, picaron doce árboles. Entonces, fueron sorprendidos en el momento de salir de este lugar y ahí procedimos a tomar las medidas correspondientes. Pero independientemente de las sanciones impuestas hacia estos individuos, lo cierto es que nada repone el árbol talado. En el caso de ocurren violaciones de este tipo, la persona que la comete no está capacitada para hacer una tala correcta. Por ejemplo, en este caso se ve la altura que fue talada del árbol, que eso trae consigo, que se produzcan plagas, que además de que quede en el campo toda la rama, que se convierte en un material combustible en el caso de ocurrir un incendio. Solo 54 guardabosques protegen las extensas áreas de la provincia de Santi Espíritus, un número que queda pequeño al lado de la magna inconsciencia social. Es cierto que no existe un mercado proveedor de madera a la población como indica la demanda. La empresa forestal podría buscar alternativas a la problemática, pero debe tenerse en cuenta que esta es una de las provincias con menor cobertura boscosa en el país. En lo que va de años se han detectado 25 contravenciones asociadas a la tala ilegal en Santi Espíritus. Maderas preciosas como la teca o la caoba cubana también forman parte de las amplias listas. La aplicación de una multa equivalente a solo 200 pesos por un árbol que demora años en crecer constituye algo risible. ¿Qué suma de dinero puede pagar lo que vale un bosque como este, protector de agua y suelos? Las precariedades no pueden despojar al ser humano de su humanidad. En Santi Espíritus, Mariela Valdivia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.